¿Quieres que? Te vuelve a mi chica Vamos con el rock español Venga a España, nos queremos escuchar No estoy allí a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie En mi habitación No se nubla a mi alrededor Se fue con un niño fijo En un porcierto blanco Y un jersey amarillo Por el parque te veo pasar No se nubes a lo paso fatal Ya vengarme, dulce marica Mañana recuerdo Te vuelvo, pica, pica Sufre, mamón Revuélve a mi chica Lo que retorcerá Siempre vuelvo, pica, pica Sufre, mamón Te vuelve a mi a mi chica Lo que retorcerá Siempre vuelvo, pica, pica ¡Epa! 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 ¡Para! 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 Joder, 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 joder ¡Para! ¡Epa! He quemado su gente Me lo hacía con un raro, cinco centímetros Voy a destrozar el coche ¡Vamos! ¡Destrozale el coche! Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te reirás contra el aire mío Mi madre me vas a morir Tú me quitas, pero qué más querida ¿Quién volverá conmigo? ¿Quién volverá en tu vida? ¿Sufre mi amor? ¿Devuelveme a mi chica O te retorcerás entre polvos y caminas Suplema amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos y caminas Suplema amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos y caminas